Bueno, pues muy buenas y bienvenidos una vez más por el canal Para aquellos que no me conozcáis, soy Sergi Para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo Y como veis, el día de hoy nos encontramos después de muchísimo tiempo en Simaiport Ya que vamos a comenzar con el capítulo número 5 de la serie que tenemos en marcha Una serie que suelo traer muy de vez en cuando Lo que pasa es que en el anterior capítulo, el cual si no lo habéis visto Recomiendo que le echéis un vistazo porque me quede bastante atrancado Pues tuve unos cuantos problemitas, en concreto unos problemitas relacionados con el tema de las maletas ¿Vale? Esto que no sé, Mayatska Orusel Que digamos que es como la cinta esta donde llevan tus maletas cuando aterriza el avión y todo eso Y empiezas a dar vueltas para que los pasajeros puedan recogerla Pues bueno, digamos que con las rampas o las guías que hay debajo del suelo Me enganché porque no sabía muy bien como colocarlas Y bueno, pues a lo tonto a lo tonto ha pasado casi un mes Bueno, de hecho ha pasado más de un mes porque el anterior vídeo lo subí el día 5 de febrero Estamos hoy a día 21 de marzo O sea, ha pasado bastante, casi dos meses ahora que me doy cuenta Así que nada, vamos a continuar Por fin he sabido cómo resolver este problema Os lo voy a mostrar a continuación También os tengo que agradecer todo vuestro apoyo Tanto a base de devoraciones positivas que en el anterior vídeo logramos alcanzar más de 40 Que eso estuvo genial para ser esta serie De un juego que, bueno, no es un juego que destaque mucho Pero es un juego que le da al canal variedad, ¿no? Digamos que es algo diferente a lo que solemos hacer Y bueno, además también tengo que agradecer el apoyo que disteis con los comentarios Porque fue increíble, o sea, me habéis explicado más o menos entre todos Cómo funcionaba el tema del equipaje Lo que pasa es que yo, por más que lo intentaba, no me salía Pero finalmente tenéis razón Y ya queda resuelto el asunto Hoy vamos a resolverlo Y bueno, pues vamos a ver qué tal Cómo continúa desarrollándose Las ampliaciones que tengo en mente para este aeropuerto Este aeropuerto que, por cierto, si tenía nombre No me acuerdo de qué nombre le dimos, la verdad De hecho no sé si le dimos nombre siquiera Ni siquiera, perdón, que no sé hablar Y bueno, pues nada, espero que disfrutéis Y hacéis un pedazo de like para apoyar la serie Poneos cómodos Y bueno, ese gallo que habéis escuchado Es porque todavía estoy un pelín malito Un pelín, no os voy a engañar Todavía estoy con mocos que tengo aquí ¿Alguien quiere mocos? ¿Alguno de vosotros? Bueno, yo tengo aquí para dar y vender, ¿eh? Totalmente gratuito Después decís que no hago sorteo Sorteo de mocos No, venga, vamos a... Vamos a concentrar, ¿no? Bueno, la cuestión Vamos a quitar la pausa Lo tenía puesto en pausa Y bueno, eso es medianoche ahora mismo Bueno, medianoche Son las ocho y media de la tarde De la noche De hecho, son prácticamente Las nueve de la noche Y bueno, antes de nada Quería deciros que si os fijáis Todavía continuamos con los gorritos Los gorritos de estos de Papá Noel Porque la última actualización Fue del día 27 de diciembre Del año pasado Del 2017 26, perdón Que no sé ni leer 26 de diciembre del año 2017 No sé si es que por algún motivo Se me ha desconfigurado en Steam Y no lo tengo bien puesto Y por lo tanto sacar actualización Y ya no se me actualiza O a qué se debe el asunto Pero voy todavía con los gorritos Se me hace un poco incómodo Que vaya la gente aquí en el aeropuerto Con los gorritos de Navidad Siendo Marzo Vamos a ver, no sé Bueno, en fin Esperemos que lo actualicen Dentro de no mucho Si puede ser Y bueno, pues venga Vamos para allá Vamos a darle caña Madre mía Esta gente está aquí corriendo Porque no llega Eh, hemos ampliado Bueno, ampliamos ya anteriormente El tema de la seguridad El área de seguridad También hicimos los nuevos baños Tanto, bueno Hemos separado bastante El tema de hombres y mujeres Y bueno, pues nada Tenemos aquí el avión Y venga Voy a hacer lo de Lo del equipaje Antes de que se me olvide ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema es que Yo no entendía muy bien Cómo funcionaba este Baggage hub O algo así, vale No sé cómo funciona No sé cómo se pronuncia Perdón Y bueno, pues ya queda resuelto El asunto Así que vamos a Vamos a iniciar El proceso de De arreglamiento Me lo estoy inventando, eh Vale Bueno, en fin Vamos a arreglar esto Vamos a poner tiempo rápido Para que los superanarios puedan Realizar todos los cambios Lo antes posible Y bueno, básicamente El problema está En que hay que separar Esta línea de aquí De las maletas De esta otra Vale Hay que separarla Eso porque no tengo ni idea Pero bueno, hay que separarla Vale, no hay más Por lo tanto Vamos a hacer eso Vamos a ponerlo así A una velocidad intermedia Vamos a hacer que pase Por debajo De la torre de control Y esto lo conecte así A ver Se supone que en teoría Se debería de poder ¿Por qué no me dejas? Bueno, a ver Vamos a ponerlo así Vamos a quitar esto Vale, lo ponemos Lo quitamos así Vamos a hacer que pase rápido El tiempo Y se supone que yo Debería de poder poner aquí No me deja Ahora sí Perfecto Vale Entonces esto ya quedaría unido Y ahora ponemos aquí La Otra Otra salida Y lo unimos con esto Y de esta forma Se supone que Esta zona de aquí Debería ya de funcionar Correctamente Ahí estamos Se quita el error Y ya está Así que por fin Hemos conseguido resolver este asunto Problema Que no sé cómo Unir la otra Si os fijáis Aquí No sé por qué lo he cerrado Porque soy tonto No me acordé ni de jugar casi O sea Esto no lo puedo unir ¿Vale? O sea Yo esto No sé si es que No puedo O sea Me dice que no puedo Pues nada Pues no puedo Es que no sé si es problema mío Es que no me deja Tío Es que no No puedo No puedo No, es que no me deja No tengo ni idea el por qué Pero no me deja Así que por lo tanto De momento Este Yo qué sé Tío Esta claim Esta baggage claim Se va a quedar ahí Sin usar No creo que me gaste mucho La verdad Pero bueno Así que venga Vamos allá De momento Tenemos un 70% De valoración positiva Bueno, un 71% ahora Digamos que es un 7,1 sobre 10 Que es un notable No está mal Y bueno, a ver Tenemos carencias En el En el Environment Es como el ambiente ¿No? Es como Sí Vale Estamos bastante precarios De hecho En eso A lo mejor poniendo Alguna plantilla ¿Sabes? Alguna plantita o algo Puede ser que se solucione El asunto De momento no tenemos Ni siquiera La 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 pista de aterrizaje Larga Así que no todos Los aviones Pueden aterrizar Vale Sería interesante Asignar un nuevo vehículo O Con este se apaña Yo creo que con este se apaña ¿No? ¿Tienen ya cargado todo? Vale, sí Pues de momento Con un solo vehículo Se apañan Para cargar A los dos A las dos Puertas Vale Perfecto Perfecto Vale, pero que lo que yo quiero Yo creo que Que no me acuerdo ya Se me olvidó lo que quería Se me olvidó que iba a hacer Ah, bueno, sí Vale, sí El tema de las carencias Carencias Oye, a ver ¿Por qué haces empresa? Tenemos aquí esto Ah, vale, es verdad Por cierto, por cierto Por cierto Antes de que se me olvide Antes de que se me olvide Tenemos que hacer investigaciones Muy importante Espérate porque no las encuentro Investigaciones Tenemos que seguir investigando Porque si no Nos vamos a quedar ahí estancados Ya sabes, el mantenimiento Vale, requiere Vale, pero eso ¿Qué hace? Vale, nos permite Configurar todo Acerca del mantenimiento Eh Oh, intersecciones En las pistas de aterrizaje Vale Van a bloquear dos Vale, nos permite Pedir créditos De hasta 500.000 De momento esto paso Eh Los intereses Tampoco me interesan Eh Te permite VP Que no sé lo que es Pero esto, a ver ¿Cómo? Ah, digamos que Me Me cuesta menos algo O algo así, no sé Es que no entiendo muy bien Es que es como está en inglés Lo pueden traducir al español No pasa nada De hecho tenemos una Una investigación en curso Así que no sé Qué estoy haciendo con mi vida Eh Permite Colocar una LRT Una plataforma LRT En el mapa Que no sé lo que es tampoco Permite Manejar Autobuses Carbets Retire Bueno, o sea Básicamente todo el transporte ¿No? Por lo que entiendo Esto nos va a permitir Construir carreteras Y esto nos permite Standby gates Que no sé lo que es eso Ah, supongo que será Como detener ¿No? Y por último tecnología Eh Nos permite Contratar un CTO Chief Technology Officer Que esto, bueno Supongo que nos dará Un montón de cosas En un futuro Pues creo que me voy a decantar En la siguiente mejora Que, bueno La podremos comenzar a realizar En 7 horas Creo que me voy a decantar Por la de Por esta de aquí Operations 2 Para básicamente Tener control Acerca de autobuses Y todo eso Porque hay muchas veces Que se me acumula aquí Demasiada gente Y es un poco incómodo Entonces, bueno Eso que estaba diciendo Ahora mismo Mi problema más grave Es el El Environment Que no sé si lo podremos Mejorar aquí A ver Environment Si ponemos aquí algo de A ver Vamos a ver Si ponemos aquí algo de De vegetales De plantitas Y todo eso Decoración A lo mejor esto funciona No lo sé No tengo ni idea ¿Esto qué es? Una estatua decorativa ¿No? Interesante Árboles O sea que podemos colocar Incluso árboles Esto estaría guay Árbol Árbol decorativo No sé que diferencia hay Entre el uno Este Este de aquí Y este Pero bueno Vale ¿Pero podemos ponerlo fuera? No Solamente podemos ponerlo dentro ¿En serio no se pueden poner palmeras aquí? ¿La santo de qué tío? Vamos a poner otra cosa más normalita Mira Por ejemplo Decoración Esta decoración de aquí Creo que sí Mira Por ejemplo Vamos a ponerlo aquí Y esto lo ponemos así Y esto lo ponemos así también Porque esto no lo vamos a gastar para nada Bueno en teoría Esto tendría que decorar un poco el asunto ¿No? Debería de servir para algo Por aquí podemos poner también alguna plantita ¿Has visto? Por aquí Plantitas también También podríamos poner otro tipo de plantita Que estamos poniendo todo el rato las mismas Es que para la decoración Soy un muy malo Muy malo Yo para la decoración soy horrible Se me da falta el decorar Oye ¿Cuánto cuenta cada plantita? 500 Oye Pues no es barato ¿Ya? Plantitas salen caras Plantitas salen muy caras Bueno Este también está guay Pero este no me deja Y este aquí no me dejan tampoco Pero yo creo que es porque debajo tiene que haber Oh Este es más grande ¿Dónde podemos poner esto? Este lo podemos poner aquí Este lo podemos poner ahí Y aquí no cabe Vale Pero aquí podemos poner el otro Estos de aquí por ejemplo ¿Han visto? Creo que esto Mira que entrada más bonita Un baño Por Dios Esto es precioso Precioso Ah pues sí que ha mejorado el environment Tenemos ya un 50% prácticamente Así que nuestra nota tendría que subir en breves Bueno ahora está bajando Antes lo digo antes pasa Bueno en fin Hemos mejorado un poco Hemos puesto ya alguna plantita Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser intentar mejorar nuestro servicio Había unas máquinas Cuando yo jugaba hace tiempo Había unas máquinas Que me permitían Permitían la venta de billetes De forma ¿Cómo explicarlo? De forma que el pasajero podía ir directamente Que no tenía que ir a la taquilla Ni nada Así que podríamos intentar hacer eso No sé si estará por aquí Objects ATM El ATM es un cajero creo Podríamos poner algunos cajeros también De hecho vamos a ponerlos Vamos a ponerlos por aquí Vamos a poner tres Pero yo no estoy buscando esto Por cierto Cada cajero cuesta dos mil Que yo estoy comprándolos aquí Como si nada Y no andamos muy sobrados de dinerito Pero había aquí además Ah mira Tenemos aquí también para vender Una Tienda esta Una Ah tío ¿Cómo se llama? No me sale ahora Una de esto de Para coger cosas Una maquinita de estas Que no me sale ahora No me sale el nombre Bueno en fin Lo estáis viendo ¿no? Me refiero a estas cosas No me sale En serio Aquí había una Esto para vender billetes Ticket Ticket este Este Vale perfecto Vamos a poner unos cuantos por aquí Y creo que de esta forma Evitaremos colas Pasa que son caritos ¿no? Son mil novecientos cada uno Pero vale Ponemos ahí Hemos puesto bastante Yo creo que así será suficiente No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a ver si la gente Lo utiliza Si, si La gente lo está utilizando La gente lo está utilizando Y eso es buena señal Perfecto Y ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno el tema de los puestos De Las diferentes zonas del aeropuerto ¿no? Como por ejemplo El restaurante El no sé qué Y el no sé cuantos Eso lo iremos revisando Más adelante Porque de momento No No lo veo rentable La verdad Continuamos con el environment Vale Voy a contratar más Más limpia Limpiadores ¿Cuántos tengo? ¿Dónde están los limpiadores? Janitors Venga Contratamos Tres más Que hay mucha gente Mucha gente Creo que con tres más Podría mejorar el asunto Porque la demás No te está bien Bueno Están hambrientos Se queja la gente De que tiene hambre Por venir comidos ¿No? Digo yo Digo yo Que podría venir comidos Y no pasaría nada Vale Perfecto Vamos a poner aquí Alguna tienda de estas De Jolín Es que no me sale Máquinas expendedoras Jolín Ha costado Máquinas expendedoras Quiero poner por aquí Máquinas expendedoras De estas Así que vamos a poner aquí Unas cuantas No me acuerdo Si había que ponerle comida O algo así Dentro de la máquina No, no hace falta Poner las comidas Vale Vamos a poner un montonazo Porque si no La gente se queda ahí Embobada Mirando las máquinas Creo que me he pasado Con las máquinas expendedoras Pero bueno No pasa nada De esta forma Tendría que mejorar El tema del hambre Mira Ha mejorado ya bastante Tenemos ya el 60 y pico por ciento Bien, 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 bien Ahí están construyendo Vale Ya tenemos todas las máquinas expendedoras Mira, 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 mira Aparecen zombies aquí Uy, uy, uy Aparecen zombies Deberíamos intentar poner también papeleras ¿Verdad? Alguna papelera estaría bien Vamos a ver si encontramos las papeleras Eh... Retail No A ver, vamos a ver Me vamos a buscarlo así Genérico Porque es que no me acuerdo del nombre Supongo que sea Rubius o algo así Hueso, basura Plants Quiero papeleras, tío ¿Tan complicadas papeleras? Papelera, por favor Eh... Utilities Fue el pipe No Eh... Fue el depot Colas Zonas Tienen que estar por aquí las papeleras Tienen que estar por aquí las papeleras Tienen que haber papeleras, ¿no? Digo yo A lo mejor no hay Hay, hay máquinas también de bebidas Pero también tienen aquí el tema de bebidas No, no hay tema de... Buah, chaval Vamos a contratar más... Más personal de limpieza Pero ya Vale Ahí estamos Más personal de limpieza Oye, de verdad ¿Alguno habéis visto las papeleras? Es que yo no las encuentro ¿Y las papeleras? No encuentro las papeleras A lo mejor es que no hay papeleras Si me lo he inventado yo Es otro juego Hasta aquí Vale, Garbats Perfecto Ya lo he encontrado, ya lo he encontrado No me matéis Perdón, perdón Perdón Vamos a poner aquí una A ver, vamos a ver Aquí una Y aquí otra Y... Y aquí una Y aquí otra Perfecto Y ponemos otras dos Y aquí otras dos Vamos Vais a tener papeleras Hasta el... Hasta el final También podrían poner papel... Ah, no me deja poner papelera Valear dentro del servicio Aquí sí que me deja Vale, vale Pues vamos a poner aquí una papelera Es importante poner una papelera Dentro de los servicios Poner aquí... Aquí no puedo ponerla No puedo ponerla aquí Bueno, pues la ponemos aquí fuera Ahí está La ponemos aquí fuera También en esta zona En la zona de la entrada El hall principal Deberíamos poner también alguna papelera Y tendríamos que poner también por aquí Algún asiento Para que puedan descansar los pasajeros Fijaos cómo tenemos esto Tío, es que hay un montón de... De tráfico Y bueno, quiero estar pendiente Porque si me cancelan algún vuelo Podremos realizar algún otro... Podremos realizar algún otro... No me sale el nombre Algún otro contrato De hecho, de noche Podríamos contratar algún otro ¿Puede ser que de noche Pudiésemos contratar algún otro? Ay, mira Es que tengo tantas cosas por hacer Que no termino una y me voy a otra Ay, la investigación La investigación La investigación Esto es lo que me bloquea el anterior El Road Buildings Vale, que básicamente podemos tener Como dos... Una calle de dos carriles Algo así es Ah... Ah, mira esto Qué interesante Vienen autobuses articulados Cada 30 minutos Double deckers Son... No sé lo que significa Creo que voy a decantar por esta Vamos a decantarnos por esta Ya más adelante cambiaremos lo otro Lo de Operation 2 Lo pondremos más adelante Que cuesta 30.000 dólares Nada más y nada menos Eh... Yo qué estaba haciendo Ya no me acuerdo Sinceramente Ah, bueno, sí Yo quería ver Si podía contratar Otro... Podríamos hacer otro acuerdo Pero no me acuerdo Cómo se hacían los acuerdos Está lloviendo ¿Cómo se hacían los acuerdos? No Esto es el status Eh... ¿Cómo se hacían Lo de los acuerdos, tío? A ver Que no... Os podéis creer Que no me acuerdo De cómo Naisy se hacía Lo de los vuelos Vale, sí Está aquí el interés Pero me sale esta ventana Yo no quiero esta ventana Quiero la otra Ah, vale Si están aquí arriba Soy tonto Vale, no he dicho nada Vale, sería uno por la noche Hay uno que creo que sí que puedo por la noche Tenemos algún mod instalado De Iberia y cosas así Creo que de Vueling también Así que vamos a ver Si tenemos alguno de... Algún avión de estos De Ryanair no hay ninguno por la noche De Vueling tampoco Pues vaya Vale, por ser los que tenemos A ver 70% 75% de interés esta Esta 73 Vale Vale Pues la de arriba La de arriba del todo Esta es la que más interés tiene El Westlech Y sería Un 707 Que un 707 Tiene 180 pasajeros Pues venga Lo aceptamos Vamos a ver Y tú Vamos a intentar ponerlo Pero aquí no Yo quiero ponerlo aquí Vale, aquí a lo mejor no me deja Vale, perfecto Entonces ahora tenemos un vuelo más Que esto no lo sé yo Porque no había hecho Pero ahora con este vuelo más Que hemos añadido Pues en teoría Llegará a las 11 Y... A las 12 menos cuarto De la noche Y saldrá a las 2 Entonces tenemos Tendremos el aeropuerto Casi todo el día activo Está bien De todas maneras Creo que hay una mejora Que sirve para poder operar De madrugada Es decir Medianoche 1, 2, 3 de la mañana Creo que hay una mejora Que nos permite bloquear eso Pero no sé No sé cuál es Ahora mismo Ahí tenemos los aviones Que siguen yéndose De momento va muy bien El aeropuerto Pero sí A lo mejor sería interesante Contratar más personal Vale Esto no lo podemos contratar todavía Porque necesitamos Investigarlos Y esto Vale O sea Podemos Pero este hombre Necesitará un Vale Este hombre El foreman este Es un jefe de estos O algo así No sé cómo explicaroslo Y necesitará un despacho O algo así Una oficina Así que vamos a hacer Otra oficina aquí Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? One or more gabards Are full ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah vale Esto Ojo Ojo A ver Gabards este Por el espacio que no sea Compañero ¿Es esto gratis? Ala Ya acabé todo Vale Por lo visto La zona de De almacenamiento De basura Estaba llena Podríamos poner unos contenedores Hay contenedores Todavía en este juego Yo me acuerdo Que había unos contenedores Que se podían poner fuera Y se metía ahí toda la basura Pero no sé si todavía Estarán disponibles Ah mira Sí Aquí están Perfecto Vamos a poner contenedores Y ya está Un montonazo De contenedores Vale Vamos a poner aquí Contenedores 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 ¿Cuánto cuesta Cada contenedor? Dos mil Madre mía Los contenedores más caros De la historia Ala Yo creo que así Ya tienes bastantes Contenedores Y yo lo iba a hacer Algo Que no me acuerdo Lo que era Ya no me acuerdo Lo que iba a hacer Estoy súper despistado Porque estoy ya Con el tema De los estudios Y todo A ver Vamos a seguir ampliando El aeropuerto ¿No? ¿Hacia dónde? Podríamos ampliarlo Hacia la derecha ¿No? Sí, sí Vamos a ampliarlo Hacia la derecha Vamos a intentar ir A por un tercer hangar De estos Entonces A ver Vamos a ver Para ello Necesitaríamos Fundations Yo creo que eran Fundations Y de cuánto es Esto cuánto Cuánto tiene Esto de largo Vale Esto tiene A ver Cuánto es Veinte por veinte Vale Por veinte por veinte Por veinte por veinte Vamos a poner Veinte Ah no Claro Pero Yo solamente Que me interesa El veinte De largo Vale Ahí está No sé cuánto Me ha costado 170.000 Me ha costado Pero bueno Vamos a invertirlo En una nueva puerta De momento No quiero poner Las puertas grandes Porque Por lo que os he dicho Antes Básicamente Porque La pista de aterrizaje No es lo suficientemente Larga Para que atericen Otros Aviones mucho más grandes Y bueno Pues ya más adelante Cuando construyamos Esa pista de aterrizaje Ampliada Pues sí que podemos poner Ya las puertas grandes Pero de momento Creo que no me interesa Y también En próximos episodios Quiero hacer zonas De restaurantes De comidas Y cosillas Bueno ahí están construyendo Como si no hubiese un mañana Bajo la tormenta Perfecta Básicamente Bien 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 Hay un montonazo De cosas por hacer Todavía Pero un montonazo No sé Ni Me tengo que organizar Un poco Los siguientes episodios Que este no he tenido tiempo De prepararlo mucho Creo que se nota Pero bueno Vale A ver si terminan De construirlo Vamos a ir buscando Mientras la gate Yo quiero poner Una normal Una gate Normal Y también quiero Hacer el El de Esto 40.000 Vale ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? Ahora Sí, sí Y quiero hacer también El despacho El despacho De la oficina Para el tío ese Que teníamos que contratar Que no se me olvide Venga Pues ponemos aquí La nueva puerta Ahí estamos Y cuando terminen De Construir esto Que ya lo han cerrado Vamos a tirar Abajo la A ver Vamos a tirar Abajo el esto La pared Que no la quiero Para nada No me deja Tirarla ¿Por qué? A ver si así me deja Vale, así sí que me deja Y esto Vamos a poner esto así Y pondremos una puerta Que las puertas Estaban creo que en objetos A ver Doors Doors sí que sé Cómo se dice ¿Veis? Hasta ahí llega mi inglés No mucho más Pero hasta ahí llega Vale, perfecto Ahí tenemos la door Y esto ya está casi listo Para 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 salir O sea, para que puedan despegar Y aviones Y aterrizar Y todo eso ahí Perfecto Pero no De momento Vamos a dejar ahí Ahora me voy a centrarme En las oficinas Voy a centrarme En las oficinas Voy a hacer aquí Una oficina más pequeñita A ver si me dejarían Hacer una oficina Un pelín más pequeña Foundation Quiero que la oficina Sea tal que así Vamos a ver si me deja Venga De momento No quiero quitar Un trozo de pared Porque si no Será zona insegura Y se liana Y se liana Pardísima Vale Y aquí se están quejando Porque tenemos que poner Todo 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 Y que sería El tema De Otra vez Está lloviendo Sería el tema De la venta Ay tío Es que no sé Como se llama La ventanilla Esta Esto Escritorio este A ver Hay uno aquí Hemos puesto aquí Uno Y aquí El otro Perfecto Y ahora nos falta Poner la cola Vamos a poner la cola Que creo que la cola Era con esto Correcto Y la cola Empezaba aquí Aquí Vamos a poner aquí La cola Que venga Más o menos Pues hasta aquí Ahora hacemos así 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 De nuevo para acá Perfecto Hasta aquí Aquí Hasta aquí Y Y hasta aquí Vamos a dejarla así Creo que Volverla Llevar para allá No vale la pena Así que vamos a dejarla así Por el momento Perfecto Y esto Lo tenemos que asignar A esto de aquí Y esto No A ver Vamos a ver No Eh Asignar Esto lo desasignamos Vale Y esto Tiene que estar Asignado A esto Otro Perfecto Y aquí Hay una cosa rara Que no sé Por qué Me la ha hecho ¿Por qué me ha puesto Aquí el No entiendo ¿Por qué me ha puesto Aquí una de estas Y no tendría que haber Ahí Eh En serio Me ha tocado Borrarlo Creo que me la ha puesto Mal Voy a tener que borrarlo A ver Venga Vamos a borrarlo Todo Madre mía Pues que ganas Esto de borrarlo Otra vez Bueno Borrarlo otra vez No Tengo que volverlo A hacer otra vez Por favor Puedes borrar esto Gracias Y por qué Naizen Me ha detectado Esto mal Vamos a ver Si Poniéndolo así No Pero es que así Tampoco es ¿Cómo Como Naizen Puse yo El otro Así A ver si así Me deja Pues no Pues no Porque lo estoy poniendo mal Ah Vale Ya entiendo Vale Vale Ya entiendo Que lo puse aquí Es que ya no me acuerdo Vale Lo puse aquí Lo hacemos así Y ahora sí Vale Ahora sí Tiene todo sentido Autosaving Vale Perfecto Ahí estamos Y yo creo que no podíamos dejar así la cola Vale Perfecto Ahora sí Y esto Lo asignamos a esta cola Y también esto Vale Vale Y esto Lo asignamos A esta cola también Vale Pues ya lo tenemos Ya lo tendríamos Bueno Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Chicos Hemos avanzado bastante Tenemos ya construido Ah bien Espérate Espérate Antes de despedir No vamos a terminar la oficina ¿Vale? Entonces yo lo que quiero es una door Que supongo que estará en objects Door Personal solamente Quiero solamente que sea de personal Y también vamos a poner la cristalera Que esto creo que se puede poner aquí Aquí estamos Esto lo vamos a poner así Esto Vamos a poner así Perfecto Y perfecto Nos faltaría asignar la zona Que sería una zona de oficinas Se supone Si no Si no la estoy cagando Que creo que no A ver ¿Dónde está la zona de oficinas? Oficinas Esto sería una oficina más Vale ¿Y qué problema? ¿Quién necesita la oficina? Necesita A ver Vamos a ver Eh Office Vale Vamos a buscar las office Las dos cosas que se necesitan Tres A ver Office A ver Mesa Por aquí Y sillica Por aquí Ala Ya nos queda contratar al tío este Vamos a contratarle Al Jair Foreman este Ahí estamos Y ya tiene su despacho Ya tiene su despacho Y con esto concluiríamos El tema de los despachos Por el momento Creo que todavía tendríamos que construir Un par de despachos más Ya que hay un par de jefes más Por ahí para contratar O O de personal así de alto Alto nivel Yo que sé Pero bueno Nosotros lo vamos a dejar por aquí La verdad es que creo que Hemos avanzado bastante Espero que os haya gustado Y así y así Ya sabéis un pedazo de like Dejadme sugerencias Para ir realizando Más avances En el próximo episodio De Cinema Report Y bueno pues nada Yo me despido ya Como siempre tenéis toda la información En la descripción Por si queréis echarle un vistazo Muchísimas gracias por haber estado ahí De verdad pido disculpas Por el tema de la voz O por algún tipo de problema Que podéis encontrar con el audio Pero es que estoy Estoy tratando de recuperarme Y lo he dicho Muchísimas gracias Muchos besitos Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chao Colabora y apoya al canal Comprando tus juegos Al mejor precio Utilizando el enlace En la descripción Muchas gracias ¡Gracias!